Instalémosnos en el panorama internacional, en esta guerra contra el terrorismo que sigue presente, es el telón de fondo de buena parte del acontecer. Y en este terreno, una pregunta que es perfectamente posible plantearse a partir de una serie de noticias de las últimas horas o de los últimos días es si la campaña no se ha empantanado. Un experto occidental, ubicado en Afganistán y citado este domingo por el diario El País, dijo En esta guerra estamos pasando de la frustración a la desesperación. Los talibanes no se han dividido, sus frentes no se han movido, pero los civiles mueren. Las cosas no están sucediendo como preveíamos. Así es. Pepe. Bueno, yo me parecía interesante comentar lo que un diario muy prestigioso como es el New York Times publicó el día sábado pasado, bajo el título, ni más ni menos, de Cómo se pierde una guerra. A ver, vamos. Que es un título sugestivo, ¿verdad? Porque acaban de iniciar una guerra contra Afganistán. Dice, aquí anuncian la pérdida. Y dice dos cosas. La primera es que, tal como ha actuado el FBI, dice varias cosas, pero te rescato dos. Tal como ha actuado el FBI hasta ahora, no ha descubierto absolutamente nada dentro del territorio de Estados Unidos. Han tenido a 900 personas aproximadamente a raíz del ataque al World Trade Center y no hay ni una sola persona que se le puede imputar nada. Es decir, sencillamente no están ahí aparentemente los culpables. Pero la otra cosa que dice, que llama mucho la atención, es cómo procede por dentro el gobierno de Estados Unidos y hasta cierto punto el grado de corrupción que ha caracterizado la reacción del gobierno republicano en este fenómeno de la guerra. ¿Cómo el grado de corrupción? Voy a citar textualmente una frase del diario que dice que en la lucha contra el ántrax, la administración, en lugar de proteger, en primer lugar, la seguridad de los ciudadanos americanos, buscó proteger el derecho de las compañías farmacéuticas a la ganancia. Entonces pone algunos ejemplos. Algunas de las cuales, a su vez, habían sido importantes colaboradoras de Bush en la campaña electoral. Le habían dado plata para que fuera presidente. Entonces, un tema de tal gravedad como es la guerra en la nación, en fin, nos invaden, nos ponen el ántrax en las cartas, y resulta que estos están negociando a ver qué compañía farmacéutica lleva más plata y no cómo protegen a los ciudadanos. Y la otra cosa que dice, y con esto termino rápidamente, lo menciono, es cómo ha actuado en estos días la derecha religiosa de Estados Unidos, que ha mantenido su obsesión de sacar de los cargos públicos a funcionarios que no coinciden con la visión de la derecha religiosa. Ponen el caso de un íntimo amigo de Bush, como es el caso de Tom Wright, que era un hombre muy prestigioso, funcionaba muy bien dentro del sistema político norteamericano, hasta que apoyó un informe sobre el aborto, en cuyo caso le hicieron la cruz y lo trataron de separar del gobierno. Entonces sigue la lucha interna entre fracciones en Estados Unidos, y se pasan desde el momento del ataque hasta la actualidad, con el departamento que dirige el tema de salud en Estados Unidos, en lucha contra un señor que en realidad viene de la época de Clinton y que no coincide con las visiones de la derecha religiosa. Entonces la ineficacia de la respuesta con el Antrax se apoya fundamentalmente, según este editorial, o es resultado, según este editorial, de la incapacidad, la incompetencia del gobierno para dar respuestas rápidas y la lucha interna mezquina entre fracciones para quedarse con pedazos de poder. A mí me pareció una gravedad extraordinaria este tipo de trabajo, porque en definitiva sí, si así son las cosas, estamos presenciando cómo se vaya la pérdida de una guerra. Quizás cuando la derecha religiosa tome el control total de Estados Unidos puedan negociar mejor con Bin Laden, porque tienen una visión del mundo muy parecida. No, allí podrán tener una verdadera guerra santa, una cruzada que responda a los dichos de Bush originalmente que apelaba a que Dios estaba de su lado. Pero en todo caso, estamos yendo, obviamente, dentro de los Estados Unidos a un plano de, entre comillas, normalidad, cuando lo que se está desatando nuevamente es la lucha permanente entre los liberales y los conservadores por el discurso público. Este editorial del New York Times, salvo por el hecho que hace referencia a la guerra, no cambia en un ápice lo que es la línea editorial del New York Times de este año y del año anterior y de los años anteriores. Y solo que están en guerra, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero en definitiva, hasta ahora, estábamos hablando de una confluencia de intereses. Todos los diarios sonaban la misma nota patriótica. Ahora, esto es un editorial típico de la oposición liberal. Si leyeras el editorial del Washington Times del mismo sábado, verías una cosa totalmente distinta. Es decir, esto es una decisión política... Es un fenómeno normal, entonces. Normal. Es una discusión política interna. En el mundo se ha normalizado demasiado. Los colatoriales, que no es en definitiva las víctimas civiles del conflicto, comienzan a entrar a nivel de la opinión pública en los medios de comunicación, y eso genera una reacción contraria también a la guerra, a medida que nos vamos distanciando del 11 de septiembre. Y esos sí son los puntos objetivos que pueden llevar a que un editorial... editorialice y se pregunte, ¿es esta una forma de perder la guerra? Es que podría llegar a ser porque es una guerra de propaganda, es una guerra de medios, es una guerra sin un objetivo a esta altura demasiado claro. Antes de entrar en la guerra, una apostilla sobre política interna y normalización. Creo que es mucho peor que un presidente atienda los intereses de los contribuyentes económicos de su campaña electoral, eso sí es corrupción, que los intereses de algunos votantes, que eso sí es democracia. Bueno, hay un pequeño matiz de diferencia con la discusión que teníamos antes. Porque eso de darle los contratos, no preocupado por la salud de la gente, sino por hacerle un favor a la empresa que me ayudó en la campaña, yo hasta hace poco tiempo quería que era corrupción. Pero si las cosas se normalizan tanto, de repente ya no lo es. No, 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 vamos a hacer esa aclaración y vamos a aclarar que en todo caso Hackenbrook es mucho más democrático que Bush, ni hablar. Bueno, es una comparación extraña también, es una comparación entre Zapalos y Boñato. No, me parece que estamos entrando así en el tema de Zapalos y los Boñatos. No, pero yo quería de todos modos... Esto se desmadra, ¿eh? Yo quería... Hackenbrook y Bush, ¿eh? Demasiado. Quería referirme... Se juntaron dos potencias. No, es que solamente esta tertulia logra el milagro de ponerlo en un mismo titular. No, no son tan distantes porque según Leonardo, Hackenbrook gobierna la cabula uruguaya. Por lo tanto... Pero Bush no. Alguna relación existe. No, lo que yo quería decir respecto de la guerra es un poco esto. Y es que creo que la guerra ha pasado a ser efectivamente una guerra entre países y creo que se está desmitificando la primera visión donde acá lo que había eran unos malos, unos malos criminales, terroristas, escondidos en Afganistán. Y está poniendo de relieve un problema que es mucho más profundo que el atentado del 11 de septiembre y la búsqueda de los culpables. Esta guerra ya no es la mera búsqueda de aquellos criminales inhumanos que tiraron abajo esas torres y mataron miles de inocentes. Ya esto es una guerra con todas las formas. El gobierno de Afganistán no parece ser tan débil, ni es una banda de terroristas que está dominando la mayoría de un pueblo. En el país vecino, que es el aliado de Estados Unidos, las simpatías por el gobierno talibán parecen que no son marginales. La estabilidad política del gobierno pakistaní está en cuestión. Y ahora han comenzado a ser víctimas de atentados los integrantes de la minoría cristiana. Claro. Uno se pregunta para el tipo de guerra que está llevando Estados Unidos, que es tirar misiles desde los barcos y bombardear con una fuerza aérea que puede salir perfectamente de los portaaviones si no tiene ningún tipo de oposición en el espacio aéreo de Afganistán. ¿Para qué se necesitó de estabilizar hacia Pakistán con el riesgo que eso implica para la humanidad, diría, para todo el mundo, si no se está usando para nada, se lo estará usando para despegar los aviones como podrían salir de los portaaviones, lo mismo? No, porque probablemente estamos yendo hacia una segunda fase de la campaña en donde se van a requerir operaciones terrestres. Tiene dudas, porque eso viene... Yo creo que todo lo que uno... Yo no, pero se sintieron muchos elogios al presidente Bush por la inteligencia con la que estaba llevando el conflicto en esos primeros días en los cuales parecía que se estaba conformando una gran alianza contra el terrorismo y se iban a hacer acciones concretas contra el terrorismo. El mérito era de Colin Powell en todo caso. Pero ha quedado en la nada y con varias cosas que dejan muy mal parado a Estados Unidos. Una, el bombardeo indiscriminado. Ya es evidente que los talibanes no tienen objetivos militares. No debe quedar un aeropuerto, un avión, un helicóptero. No debe quedar nada. Salvo los señores con el fusil, con el AK-47 escondidos en una montaña, que no los van a sacar tirando bombas desde arriba. La gran cantidad de víctimas civiles que se están provocando. Las presiones a la libertad de prensa en todo el mundo. Es decir, están presionando a todos los medios de prensa del mundo para que informen lo que les parece a ellos. Ayer salió un funcionario a que desconfiaran cada vez que salen imágenes de los bombardeos. Por más que hay periodistas occidentales viéndolos y testificando sobre ellos. El tema de las patentes de medicamentos, que es una cosa escandalosa. Cuando le quisieron torcer el brazo a Sudáfrica, a Brasil, para que la gente tuviera que pagar remedios para el SIDA a un precio realmente muy caro y con riesgo de que murieran cientos de miles de personas. Ahora Canadá, por el antras que murieron tres personas, compró genéricos. Eso es escandaloso. Eso es una cosa realmente escandalosa. Entonces, yo creo que ante la opinión pública mundial está quedando muy mal parado Estados Unidos y sus aliados. Una serie de errores muy poco defendibles. Y además que no logra controlar la situación en el principal frente político que tiene en Medio Oriente, que es el tema palestino. Porque de alguna manera, si hay una reivindicación política que une a los países árabes y a los musulmanes en general, es la reivindicación palestina, que es la reivindicación política regional. Entonces, la jugada política de Estados Unidos para mantener su coalición en contra de Bin Laden y del gobierno talibán, es impedir que el conflicto entre israelíes y palestinos crezca. Sino que, al contrario, buscar que los palestinos recuperen algún territorio, recuperen control sobre zonas, que el proceso de paz siga adelante. Hubiera sido o llegaría a ser, yo soy muy pesimista en este sentido, la única externalidad positiva de este conflicto, lograr un avance serio y duradero en la relación entre árabes e israelíes en esa región. Pero aún así, parece que esto no da la impresión de que esto sea algo que se pueda controlar, porque hay otra derecha religiosa que gobierna en Israel, y que tampoco está dispuesta a hacer prácticamente ninguna concesión en esta materia. Y por lo tanto, el conflicto, que parecía ser un conflicto entre policías y ladrones, entre buenos y malos, entre atacados y criminales, está cada vez más cobrando la dimensión de un conflicto político regional con el ingrediente económico que está en el trafondo, no, en el subsuelo en este caso, que es el petróleo, que siempre es el interés básico por la zona. Pero Estados Unidos queda también mal como potencia o superpotencia. Por un lado, Israel no le hace caso. Los palestinos, si bien Arafat le hace caso, no logra implementar, no logra controlar a su gente, es decir, tampoco le hace caso en definitiva. Y la India tampoco le hizo caso cuando estuvo de visita a Colin Powell en Pakistán, y la India bombardeó, aprovechó el momento en que estaba de visita para decirle, nosotros, ahora que estás tú ahí, vamos a bombardear Pakistán, y lo hizo. Es decir, como gran potencia mundial hegemónica, tampoco queda muy bien parado. Álvaro, claro, en definitiva, yo vuelvo a insistir en un tema que motivó una reflexión inicial cuando la guerra se desató, y es el tema de que, claro, la retracción de Estados Unidos del escenario internacional como consecuencia de su prosperidad en la posguerra fría, ha generado este vacío que no, obviamente, no se puede llenar a fuerza de misiles de último momento, de envío de portaaviones. Es decir, todas estas regiones son regiones conflictivas, que requieren de una política de largo plazo. Todo lo que significa la inestabilidad en Asia Central, en Transcaucasia, en Cachemira, el conflicto que acaba de citar Leonardo, para no hablar de lo que es estrictamente Israel y su conflicto con los palestinos, son realmente bombas de tiempo que requieren de una potencia que se tenga como potencia y superpotencia, y la única en este caso, requieren de políticas muy precisas y de largo plazo. Hoy, enfrentados a los atentados del 11 de septiembre, estamos, yo tengo un poco la sensación de manoteando políticas, improvisando políticas, y eso yo pienso que entraña un riesgo no solamente para la región, sino para los propios Estados Unidos. Son las 10 y 18 minutos.